Bueno, como se los comenté, aquí estoy con dos grandes amigas, más que otra cosa, son ya casi familia. Nosotros tenemos cuántos años conociendo, más de 10, 15, 20, muchísimo, pero sí tenemos muchísimo tiempo. Marjorie López, Marjorie es una gran amiga, de verdad que la conozco de toda la vida. Marjorie trabaja todo lo que es estética, depilación, trabajos corporales, unas hidrolipoclasias maravillosas y yo vine hoy porque, bueno, me estaba haciendo un cariñito. Y Yasmín, Yasmín de verdad es maravillosa, Yasmín es enfermera, a sus órdenes también para todo. Ya vamos a dar todos los teléfonos también y las redes sociales. Pero es que como yo se los comentaba al principio, hoy estamos haciendo todo lo que es y ustedes van a ver los sueros ortomoleculares o lo que llaman los sueros anti-envejecimiento. ¿Por qué los sueros anti-envejecimiento? Y eso es un gran error que la gente, incluida yo, empezó a cometer. Un suero anti-envejecimiento yo pensaba que ya iba a quedar joven de una vez, pero no es así. Eso trabaja a nivel celular. Dejamos a Marjorie un momentico aquí, ya venimos con ella y nos vamos con Yasmín. Cuéntame, Yasmín, ¿es anti-envejecimiento por qué? Porque contiene, como te explico, zinc, magnesio, son oligoelementos, correcto, litio, que ayuda incluso para prevenir la depresión. Litio es maravilloso, sí señor. Sí, magnesio, fósforo y contiene también aminoácidos. Ok, contiene aminoácidos, también tenemos otros sueros especiales, los de complejo B, vitaminas C, nega C, ahorita para estimular el sistema inmunológico. Uy, qué rico. En estos momentos que necesitamos mantener nuestro sistema inmune elevado, tenemos también todos esos sueros, los que son para los dolores articulares. Uf, obviamente. Yo de verdad los he probado todos. Así, qué bueno. Y todos son... No, todos son maravillosos. Yo les estaba contando que yo voy a llegar a este año a 50 años y ellos forman... ¿En serio? Sí. Y todo esto es gracias a la salud y Yasmín ha colaborado con esto. Ahora, fíjense algo, como todo evoluciona, la gente piensa un suero y dice, no, eso son cuatro horas, ¿qué es todo esto? Yo no sé exactamente la cantidad. Ahora todo evolucionó y lo bajamos, bajamos las concentraciones a cuántos ml, Yasmín. Ahorita estamos colocando el 100 ml. Anteriormente era este frasco de 500 y tardaba un poquito más. Hoy ya estamos con 100 ml que se pueden pasar en media hora, 45 minutos incluso. Súper sencillo, fácil, menos tiempo, menos rato. Menos traumático, rapidito y a domicilio. Ah, correcto. Así de sencillo y fácil y con las normas de bioseguridad. Porque estamos vacunadas ya con nuestras dosis. Sin embargo, tenemos... No, y tenemos que seguir cuidándonos también. Claro. Mar, yo les voy a decir porque la tengo por allá atrás y ya la voy a llamar también. Se me escondió. Yasmín, número telefónico para todas las personas que quieran aplicarse estos sueros en su casa. Ok, el 0414 40... Ah, gracias. 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 Gracias.